Jaret Borghetti es considerado uno de los mejores nueves que México ha visto, y basta con saber que Jaret sigue siendo el máximo goleador de la selección mexicana y el tercero en la Liga MX, un matador del área. Borghetti marcó en dos mundiales y rompió las redes en varios equipos, pasando por el Santos hasta el fútbol árabe. Es por eso que en once inicial decidimos traerte los 5 mejores goles de Jaret Borghetti. Número 5. Difícil escoger entre tantos goles que Jaret nos regaló vistiendo la camiseta del Santos, pero uno que en lo personal nos gusta es el que anotó en 1999 en un partido frente a Monterrey. Los guerreros avanzaban por la banda derecha y en el último pase buscaron a Borghetti, que de manera perfecta metió un taconazo para cambiar la dirección del balón y dejar sin oportunidad al portero. Número 4. Uno de los goles más memorables de Jaret Borghetti vistiendo la camiseta del Pachuca, ocurrió en 2005 en un duelo contra el Atlas. Tras un trazo largo desde su propio campo, Jaret dejó botar el balón y sobre la marcha sacó un disparo para guardar la pelota en el ángulo. Número 3. Borghetti es un ídolo del fútbol en Torreón y si aún tienes la duda de por qué, basta con ver este golazo que le clavó a las chivas en 1999. El delantero prendió la pelota de volea desde afuera del área grande y sorprendió al guardameta rojiblanco clavando la pelota en la horquilla. Número 2. Este gol ha sido votado como uno de los mejores en la historia de las copas del mundo. Borghetti lo metió en la fase de grupos de Corea-Japón en 2002. El delantero mexicano recibió un pase perfecto de Cuauhtémoc Blanco y venció a Buffon con un extraordinario remate de cabeza ante la marca de Maldini. Número 1. Muchos piensan que Jaret no era bueno técnicamente y que sus cualidades físicas lo obligaban a depender demasiado del juego de cabeza, pero el golazo que le clavó Uruguay en la Copa América del 2001 es un claro ejemplo de la técnica individual que Borghetti podía usar para generarse ocasiones de gol. Estos fueron los 5 mejores goles de Jaret Borghetti. ¿Estás de acuerdo? Cuéntanos en los comentarios de qué jugador te gustaría que habláramos la próxima semana. Atento a todas nuestras redes sociales. Esto fue todo por hoy. Suscríbete si quieres ver más contenido como este. Nos ayudarías mucho si compartes y das like a este video. Si quieres estar al pendiente de este canal y de todo el fútbol mundial, síguenos en nuestras redes sociales. Te las dejamos en la descripción. Hasta la próxima. Esto fue Once Inicial.